Buenos días a todos los que nos acompañan, les saludo con mucho aprecio a los integrantes de aquí de la mesa a ustedes comisarios por regalarnos estos minutos de su tiempo hoy es una reunión importante y quiero darle el merecido crédito al diputado Jesús Martínez para que pudiéramos tener un diálogo hoy con los comisarios y pudiéramos ir viendo el tema principal es que podamos ver las necesidades de personal que se tienen ahí en las diferentes clínicas, en los centros de salud, vamos a ver hasta donde puede la Secretaría de Salud apoyarnos y también nosotros como municipio pues también hacer lo propio que lo estamos haciendo en algunos lugares, a lo mejor en algunos centros de salud que algunos están reconocidos y en otros que si lo están estamos mandando personal por parte de la administración municipal para poder cubrir estas vacantes entonces sean bienvenidos, creo que va a ser muy provechosa esta charla hágale llegar un afectuoso saludo al Secretario de Salud de parte de nosotros y decirles que necesitamos de apoyo total para que podamos darle la atención que la gente de Tierra Europa se merece, muchas gracias aplausos aplausos aplausos